No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Cerrada. Un huerto. Y mira. Amicia, tienes que ver esto. Te va a gustar. Te va a gustar. Eh, ¿qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Sí, por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos a salvo. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarlo. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arnaud. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al magíster Boden antes de que llegue su jefe. Vamos. 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 Hay alguien escondido por la zona. Atentos. Me atacan. Tenemos intrusos. Así que estas los veo. ¡Venid aquí! ¡Maldición! 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 ¡Los he visto meterte en la paleta! ¡Alto ahí! ¡Nos han pillado! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. Lo hicimos. Estos meses en el camino, después de lo de Guyana, Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero todo estaba bien y tranquilo, así que le dije que quizá había acabado, que lo peor había pasado. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? No, no estoy lista para esto. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. ¿Mejor? ¿Mejor? Eh, mira. Una logia de la orden. Llevemos al magíster Bodén con Hugo. Ahí está la entrada. ¿Cómo subimos? No veo puertas. Pero mira. Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate. El Sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. De izquierda a derecha. El orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una Z, como la de Zeus. Marte, eso es. El dios de la guerra. Z. Marte, debería ser un círculo atravesado por una línea. Vale. Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Busca un círculo con una línea hacia abajo. Y he hecho. Dos serpientes cruzadas. Eso es. Júpiter. ¿Y ahora qué? Creo que este... Creo que ya están todas. Sí. Oh, mira. La pared es una puerta. Qué arcaico. Buen trabajo. Busquemos al Magister. Magister Bodén, soy Amicia de Ruth. La hija. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La Orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Vocación. La de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la Orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu magistra que te das el título? ¡Qué más da! La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda. Y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrazaron. Coge mi bolsa. Vayamos a ver al portador. Recima. ¡Está bien! La boca no... La boca no... Gracias.